¿Está más feliz que Odebrecht? ¿Por qué? Porque no solamente ha recibido a Guaidó, lo ha levantado, se ha zurrado en el impeachment Donald Trump. Lean mis labios, va a ser reelecto presidente de Estados Unidos. Porque ha destrozado a sus opositores, los ha dividido, los ha partido en 45 a las demócratas. Se ha zurrado en la tal Nancy Pelosi. Y acuérdense, lean mis labios, va a haber una amnistía para todos, para todos los inmigrantes. Especialmente para los latinos. Y va a ganar Mr. Trump. Vámonos a USA. Donald Trump homenajeó a Juan Guaidó en Estados Unidos y prometió aplastar la tiranía de Nicolás Maduro. En un discurso anual ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, homenajeó al reconocido por más de 50 países como mandatario interino de Venezuela. Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que brutaliza a su gente, pero el dominio de la tiranía de Maduro será aplastada y rota. Asimismo, prometió aplastar la tiranía chavista, afirmando que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. El homenaje de Trump a Guaidó fue recibido con una multitudinaria ovación en el Pleno de la Cámara de Representantes que acogía tanto a senadores como a congresistas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.